Los 12 sicarios más jóvenes de los cárteles más peligrosos. Ellos son el alma de los cárteles mortales, los underdogs que mantienen las cosas funcionando detrás de escena, mientras siguen las órdenes de sus jefes. Estos jóvenes sicarios han visto el infierno y han levantado el infierno. Pero, ¿quiénes son? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy echaremos un vistazo dentro de la vida de los 12 sicarios más jóvenes de mayor rango y de los más peligrosos cárteles del mundo. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Rosalía Orreta Rosalía Orreta nació en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en México en 1990, y se crió en ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México. A la edad de 13 años, cruzó el puente hacia Nuevo Laredo en busca de aventuras y fue presentado al cártel del Golfo, cuando su amigo Gabriel Cardona lo llevó a un rancho para que se reportara al servicio de Miguel Treviño Morales. Allí presenció sus primeras ejecuciones y fue convertido en niño soldado de Los Zetas. Esa misma noche, Treviño hizo que Reta ejecutara a su primera víctima, y se convirtió en parte de un equipo de asesinos altamente calificados elegidos entre jóvenes méxico-americanos después de entrenar con pistolas, rifles de asalto y lanzacohetes. Treviño luego lanzó a su equipo de asesinos a las calles de Laredo, Texas, participando en una serie de asesinatos de alto perfil. Después de cometer un error en un trabajo en México, sabía que enfrentaría la muerte de Treviño, por lo que se rindió a la ley y accedió a testificar contra Los Zetas. Fue condenado a 70 años de prisión por sus delitos. Para reforzar sus filas, los cárteles mexicanos atraen miembros muy jóvenes con promesas de dinero fácil y prestigio. Retta fue arrestado por la policía de Monterrey, pero solicitó su traslado a Estados Unidos, por el miedo a ser ejecutado por otros Zetas en el lado mexicano. «Esto me está comiendo por dentro, poco a poco, y no hay nada que yo pueda hacer o decir para justificar mis acciones», declara Retta. Retta declaró en una entrevista cómo era ser un asesino a sueldo para el líder de los Zetas. Retta afirmó que siente remordimiento y vergüenza por la vida que llevaba como un asesino. «Llegué a un punto en que ni siquiera puedo soportarme». El Zeta 40 usó jóvenes estadounidenses para llevar a cabo asesinatos en ambos lados de la frontera, con un sueldo semanal de 500 dólares y bonos hasta de 50 mil dólares cuando realizaban trabajos especiales. Sandra Ávila Beltrán Nació en una familia de contrabandistas del estado de Sinaloa. Su tío es Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el Jefe de Jefes. Su sociedad y su vida diaria era con varios capos de la droga muy conocidos en su juventud. Se casó dos veces, sus dos maridos irónicamente comandantes de la policía antidrogas que llegaron a ser traficantes. Ambos fueron ultimados por asesinos a sueldo con el cuchillo por la espalda. La policía atribuye su ascenso al poder en el mundo de la droga gracias a su físico, pero antes que nada a su gran inteligencia para los negocios, a sus movimientos tranquilos y seguros, que más parecieran de una reina de belleza a lo que en la imaginación se podría pensar de un narcotraficante. Ávila Beltrán vivió desaparecida en Guadalajara, Jalisco y en Hermosillo, Sonora, hasta que la policía encontró más de 9 toneladas de cocaína en un barco en el puerto pacífico de Manzanillo, Colima. Ávila Beltrán fue detenida junto con Juan Diego Espinoza Ramírez, alias El Tigre, el 28 de septiembre de 2007. En una videograbación durante su interrogatorio, se describe a sí misma como una ama de casa que gana un poco de dinero por la venta de ropa y de bienes raíces. Preguntaba por qué había sido detenida. Ella responde con indiferencia, por una orden de aprehensión con fines de extradición. Su vida tras las rejas en la cárcel de mujeres de Santa Marta Catitla, en la capital de México, parece que no ha sido de su agrado, ya que presentó una denuncia contra el gobierno de la Ciudad de México, ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, diciendo que en su celda había insectos que refirió como fauna nociva. También dijo que la prohibición de introducir alimentos de los restaurantes violaba sus derechos. Fue declarada no culpable de los cargos de narcotráfico y asociación delictiva en Estados Unidos, pero sí de un cargo de apoyar económicamente a una persona ligada al narcotráfico, con una condena de 70 meses que podía concluir en 2013. Tras siete años de cárcel, fue liberada el 7 de febrero de 2015. Edgar Jiménez Lugo Edgar Jiménez Lugo nació en San Diego, California, Estados Unidos. A los cinco años fue separado de su madre y desde entonces vivía en las calles. Junto a sus hermanas, inició ayudándolas a deshacerse de los cadáveres. Su vida criminal la inició a los 11 años con el asalto a un negocio. Fue detenido, pero quedó en libertad por ser menor de edad. De vuelta en las calles, fue levantado por el cártel del Pacífico Sur, quien lo agregó a sus filas de sicarios. Incursionó en el mundo del narcotráfico con la tortura y el asesinato. Según su propia versión, degollaba a los rivales bajo la influencia de las drogas. En el 2010, fue detenido en el aeropuerto Mariano Matamoros por elementos del 21 Batallón de Infantería Unidad Operativa del Ejército Mexicano, bajo el mando del coronel de Infantería, José Guadalupe Arias Agredano, que destruyó al cártel del Pacífico Sur, cuando intentaba viajar a Tijuana y después a San Diego. Jiménez confesó sus crímenes, pero fue liberado en 2013 al no cumplir con la edad mínima para ser recluido en el reclusorio para menores. Al quedar en libertad, se trasladó a Tijuana, donde buscó ingresar a Estados Unidos para reencontrarse con su familia. Raúl Mesa Torres César Raúl Mesa Torres nació en Culiacán, Sinaloa, México, el 31 de octubre de 1991. Su certificado de nacimiento se registró en Cozala, Sinaloa, el 7 de febrero de 1992. Sus padres fueron Raúl Mesa Ontiveros y Aida Elizabeth Torres Félix. Según informes, su padre era un líder de alto rango del cártel de Sinaloa, un grupo criminal con sede en Sinaloa. Su madre era la hermana de Javier Torres Félix, alias el JT, y Manuel Torres Félix, alias el M1, quien trabajó junto a su padre. Mesa Torres fue referido a menudo por su alias el Mini 6, a referencia a su padre, cuyo alias era el M6. También fue apodado Raulillo y Raulito, diminutivos de su segundo nombre Raúl. Muchos de los familiares de Mesa Torres estaban involucrados en el narcotráfico al igual que su padre, aunque no está claro si se involucraron en el delito por razones financieras o porque disfrutaron trabajando en esa industria. Varios familiares de Mesa Torres, entre ellos su padre, sus tíos y sus primos, han sido asesinados por fuerzas de seguridad, grupos criminales rivales o arrestados por su presunta participación en el crimen organizado. Mesa Torres también tuvo una relación sentimental con Teresa Zambada Ortiz, hija de Ismael Zambada García, alias el Mayo, un líder de alto rango del cártel de Sinaloa, al que su padre y los cuñados respondían. Desde que eran jóvenes, Mesa Torres aspiraba a ser como su padre. A la edad de 15 años se involucró en las actividades del crimen organizado en el cártel de Sinaloa y comenzó a seguir los pasos de su padre. Se unió al cártel de Sinaloa como uno de sus jóvenes asesinos. En los medios sociales tenía varias fotos de sí mismo posando con AK-47. La mayoría de ellas fueron subidas por él o sus amigos. Sus amigos lo admiraban y a menudo comentaban cómo estaba dispuesto a ser tan influyente como su padre. Mesa Torres era popular en Facebook y en Metrofloc, y su imagen más tarde ayudó a inspirar a otros jóvenes mexicanos a seguir carreras como asesinos del crimen organizado. El 9 de octubre de 2007, unos meses después de que su padre fuera asesinado, Mesa Torres, de 15 años, fue detenido por la policía de tránsito en el barrio de Las Quintas en Culiacán, esto por conducir un vehículo blindado sin matrícula. Posteriormente fue arrestado después de no tener el papeleo que lo acreditó como el propietario legal del vehículo. Era menor de edad en ese momento y estaba con otros dos niños menores de edad, Brian Raúl Rodríguez Verdugo, de 14 años, y Jesús Arley Pérez, de 17 años. En el informe policial, la dirección de Mesa Torres estaba en el barrio de Villa Satélite, en Culiacán. Mesa Torres se encontró con más problemas legales dos años después, el 19 de junio del 2009. Él estaba corriendo en carreras de aceleración en Las Quintas, cuando apareció la policía de tránsito. Cuando la policía llegó al lugar y ordenó a los dos vehículos que se detuvieran, varios hombres armados salieron de sus vehículos y comenzaron a disparar contra los oficiales. Se desató un tiroteo entre las policías de tránsito y los asaltantes. Los hombres armados finalmente huyeron de la escena y abandonaron uno de los dos vehículos. Cuando las autoridades estatales llegaron al lugar para investigar la escena del crimen, descubrieron que el vehículo abandonado era propiedad de Mesa Torres y que había una placa dentro del vehículo que correspondía a una que se reportó como robada. En la escena descubrieron cartuchos 5.7 por 28 milímetros y .223 Remington, .38 Super y .45 ACP. Un policía resultó herido en el ataque. El 25 de abril de 2010, Mesa Torres, de 18 años, murió en un tiroteo con agentes de policía municipal de Zapopan, Jalisco. El enfrentamiento comenzó a primeras horas de la mañana, cuando los agentes de policía patrullaban el vecindario de Las Águilas, en la intersección entre las calles Sierra Tapalpa y Avenida 18 de Marzo, y notaron un vehículo que encontraron sospechoso. Cuando los policías ordenaron que el vehículo se detuviera para una búsqueda de rutina, Mesa Torres y su cómplice Fidel Rojas Félix, de 22 años, se burlaron de ellos sacando sus armas y disparando hacia arriba en el aire. Los oficiales les pidieron que se calmaran y se entregaran, pero ambos hombres atacaron a los oficiales. Mesa Torres mató al oficial de policía Jaime Vicente Morales Domínguez, quien murió instantáneamente después de recibir un disparo en la cabeza. El oficial de policía José Luis Monroy sufrió tres heridas de bala en su mano, pierna y tórax. Sin embargo, Monroy pudo responder a la agresión y herir mortalmente a Mesa Torres. Eduardo Ravelo Eduardo Richon Ravelo, nacido el 13 de octubre de 1968. Desde 1994, Ravelo ha cultivado relaciones con algunos de los miembros del cártel de más alto rango. Ascendió al poder dentro del barrio Aztecas, debido a sus conexiones con el cártel de Juárez. En 2005, un informante y un ex lugarteniente de barrio Azteca testificó que Ravelo le dijo que ayudara a encontrar a otros pandilleros que habían robado al cártel. El informante declaró que posteriormente lo llevaron a una casa en el Paso, Texas, donde a un pandillero le ataron la boca, las muñecas y los tobillos con cinta adhesiva. Fue entregado al cártel de Juárez y nunca más se supo de él. En marzo de 2008, se convirtió en el líder de la pandilla, poco después de traicionar a su predecesor, apuñalarlo varias veces y dispararle en el cuello. Ravelo y sus pandilleros son supuestamente sicarios de un cártel mexicano de la droga y son responsables de múltiples homicidios. Barrio Azteca tiene aproximadamente 600 miembros activos que participan en actividades ilegales como incendios provocados, asaltos, robo de autos, sicariato, extorsión, inmigración ilegal, secuestro, lavado de dinero, asesinato, prostitución, extorsión, tráfico de personas y de drogas. Muchos de los miembros están en prisiones estadounidenses y mexicanas y se benefician de las ganancias de la pandilla al depositar fondos en las cuentas de la comisaría de la prisión. Ravelo es originario de México, pero tiene estatus de residente permanente en Estados Unidos, lo que le ayuda a cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Se creía que Ravelo se escondía con su esposa e hijos en un vecindario controlado por Barrio Aztecas en Ciudad Juárez, al otro lado de la frontera con El Paso, Texas. Se decía que tenía guardaespaldas y vehículos blindados para protegerlo de bandas y cárteles rivales. Las autoridades federales afirmaron que Ravelo podría haber alterado su apariencia mediante cirugía plástica y las yemas de los dedos para ocultar sus huellas dactilares. El 26 de junio de 2018, el FBI anunció que Ravelo, junto con varios otros pandilleros de Barrio Azteca, habían sido arrestados durante una redada policial en México. José Rodrigo Arrechiga Gamboa Era mejor conocido como el chino Antrax. Nació el 15 de junio de 1983. En el 2008, tras la captura de Vicente Zambada Niebla, el niño, Arrechiga Gamboa se convirtió en jefe de plaza y jefe de sicarios al servicio del Mayo Zambada, en áreas activas como Sinaloa, Sonora, Durango, Chihuahua y Nuevo León. Era un miembro superior del cártel de Sinaloa, una organización criminal dedicada al narcotráfico, encabezada por Ismael El Mayo Zambada, el narcotraficante más buscado de México. El chino Antrax comenzó a trabajar para el cártel de Sinaloa como guardaespaldas de Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, hijo de Ismael El Mayo Zambada. Al igual que el llamado Jaguar Antrax, ambos comenzaron su carrera como guardaespaldas de los capos más poderosos de Sinaloa, hasta el año 2008. Tras la separación de la organización de Sinaloa y el cártel de los Beltrán Leibán ese año, pasó a formar los Antrax, un escuadrón armado del cártel responsable de proporcionar servicios armados de seguridad a Ismael El Mayo Zambada. Se presume igualmente que el chino Antrax fue el autor intelectual del asesinato de Francisco Rafael Arellano Félix en Los Capos, Baja California Sur, el día 18 de octubre del 2013. José Arrechiga Gamboa entró a la fiesta de cumpleaños del ya retirado ex narcotraficante, vestido como un payaso. Cuando tuvo una buena distancia de Rafael, le propinó un disparo en la cabeza. El arma que portaba el chino se encasquilló, pero este rápidamente la arregló y le propinó cinco disparos más a Rafael, para posteriormente huir del lugar por la playa aledaña al recinto de la fiesta. Esta fue una de las últimas acciones del sicariato perpetradas por José Rodrigo Arechiga Gamboa, antes de ser detenido en Ámsterdam Países Bajos meses después. El 31 de diciembre del 2013, el Ministerio de Seguridad y Justicia de los Países Bajos y la Embajada de México en el país confirmaron que un ciudadano mexicano de 30 años de edad, fue detenido por la policía neerlandesa cuando llegó desde América hasta el aeropuerto de Chipol de Ámsterdam en los Países Bajos, mediante un nombre falso, el 30 de diciembre de 2013. En 2014, José Rodrigo Arechiga Gamboa, alias el chino Antrax, fue formalmente extraditado de los Países Bajos a los Estados Unidos. El presunto lugar teniente del cártel de Sinaloa llegó en un vuelo oficial de Ámsterdam a San Diego a las 2 de la tarde, Hora de México, el 10 de julio del 2014. En la vecina ciudad, fue formalmente entregado en custodia a las autoridades federales y se presentó el viernes 11 de julio, a las 2 de la tarde, ante el juez magistrado de Estados Unidos, Mitchell D. Tenbin. En mayo de 2020, se le dio una condena de 5 años de arresto domiciliario en San Diego, California, con un rango de 500 metros a la redonda que debía cumplir el antiguo líder de los Antrax. En caso de que el convicto abandonara el perímetro establecido, debía de avisar a sus supervisores. En una revisión matutina al domicilio se encontró el celular de José Rodrigo Arechiga Gamboa, pero todas sus pertenencias ya no se encontraban en el lugar. Dicho arresto domiciliario no fue respetado por el chino y se dio a la fuga el día 6 de mayo del 2020. Su cuerpo fue encontrado junto a otros dos cadáveres con una herida de bala en su cabeza días después, el 16 de mayo, dentro de una camioneta BMW en las cercanías de Culiacán. Edgar Valdés Villarreal. Nacido en Estados Unidos de origen mexicano, concurrió a la United High School, donde recibió, por parte de su entrenador de fútbol americano, el apodo de la Barbie, debido a su piel blanca, cabello rubio y ojos claros, parentesco al Kent Carson de la muñeca Barbie. El primer arresto de Valdés llegó a los 19 años en Texas. Fue detenido y acusado de homicidio por negligencia criminal, al presuntamente atropellar a un consejero de la escuela media con su camioneta. Se convirtió en un traficante de marihuana en las calles de Laredo, cuando aún concurría a la escuela secundaria. Valdés Villarreal rechazó la oferta de su padre para financiar una educación universitaria con el fin de centrarse en su negocio, y pronto fue acusado por cargos de distribución de marihuana. Huyó a México para evitar su captura, donde se unió a los hermanos Beltrán Leiva, socios por ese entonces de Joaquín el Chapo Guzmán, en la Federación de Sinaloa. Rápidamente ascendió en el escalafón debido a sus conexiones en los Estados Unidos, su capacidad para reclutar policías, militares, etcétera, para que se pusieran al servicio de la organización y su amistad con Marcos Arturo Beltrán Leiva, alias el Barbas, jefe de dicho cártel quien fue abatido por la policía el 16 de diciembre de 2009. Reportes de la DEA agregan que a finales de 2004, la Barbie inició una lucha por el control de la plaza contra el grupo de los Zetas, brazo armado del cártel del Golfo, en especial por la plaza de Nuevo Laredo, territorio fronterizo en el cual se dan 7 mil cruces diarios hacia Estados Unidos de acuerdo con datos de la PGR, y solo el 10% puede ser revisado. Esto convierte al lugar en uno de los más deseados por los traficantes y tratantes de personas después de Tijuana-San Diego, zona fronteriza en la que cruzan hasta 50 mil vehículos por día. Los informes de inteligencia afirman que la Barbie se convirtió en una pieza clave en las batallas que inició el Chapo Guzmán contra los Zetas, el cerco protector del cártel del Golfo. También libró una dura pelea por el control del puerto de Acapulco, esta con grandes éxitos. Los Negros, un grupo criminal dirigido por Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, y supervisado por los hermanos Sánchez en México, también han empleado bandas como los Mexican Mafia y los MS-13 para llevar a cabo asesinatos y otras actividades ilegales. El grupo estuvo involucrado en la lucha contra los Zetas en la región de Nuevo Laredo, por el control del corredor del tráfico de drogas. La madrugada del 25 de enero de 2010, el jugador Salvador Cabañas fue herido de un disparo en la cabeza al encontrarse con su esposa en un bar de la Ciudad de México, denominado El Barbar. Esa misma mañana fue intervenido quirúrgicamente, informándose que su estado de salud era grave y estable. En tanto, la Procuraduría de Justicia del DF, por medio de la grabación de una cámara de circuito cerrado, identificó a José Jorge Valderas Garza, alias Jesús el JJ, o el Modelo, como su atacante, además detuvo a tres personas por resistencia de particulares. Según propias declaraciones de la Barbie, fue el mismo quien, después de regañar a JJ por dicha acción, lo resguardó de una futura captura policial, debido a la amistad que tienen, colocándolo en una de las oficinas en Atizapán, quedando totalmente desacreditada la versión de un atentado ideológicamente perpetrado por Valdés Villarreal. El 30 de agosto de 2010 fue arrestado por la Policía Federal en una casa de campo ubicada en Cañada de Alférez, cercana al poblado de Salazar. La Barbie, además de enfrentar varias acusaciones por narcotráfico y homicidio en México, es requerido por el gobierno de los Estados Unidos para enfrentar tres procesos por distribución de droga. Su suegro, Carlos Montemayor González, y presuntamente su sucesor en la estructura del cártel, fue detenido en la Ciudad de México el 23 de noviembre del 2010. En octubre de 2011 se dio a conocer que Edgar Valdés Villarreal está en huelga de hambre desde el 26 de septiembre del mismo año, en protesta por la supuesta forma en la que es tratado. La Barbie denunció las condiciones en las que se encuentra dentro del penal del altiplano, donde está confinado en una pequeña celda y sin oportunidades de ejercitarse. El 27 de noviembre de 2012, con ayuda de su abogado, entregan al grupo Reforma, diarios El Norte, Reforma y Mural, una carta, la cual es dada a conocer y publicada al día siguiente, en donde hace declaraciones fuertes. En 2010, el presidente Felipe Calderón convocó a los líderes de los cárteles de la droga del país para cerrar un acuerdo con todas las fracciones de la delincuencia organizada. Además de comentar que, por su negación a tener nexos con otros cárteles, dicho presidente ordenó su ejecución, mas solamente se logró su aprehensión. Expone que Génaro García Luna, entre otros funcionarios públicos, recibieron dinero por parte de él y del narcotráfico desde 2002. El 11 de junio de 2018 fue dictada la sentencia a Valdés Villarreal, que incluye una condena de 49 años, un mes y 192 millones de dólares. Jesús Ernesto Chávez Castillo Jesús Ernesto Chávez Castillo, alias El Camello, es un asesino a sueldo mexicano. Dejó de contar el número de personas que había matado cuando llegó a las 800. Este sicario, detenido en julio de 2010 en Ciudad Juárez, confesó en una corte del Paso, Texas, haber asesinado a cientos de personas, de acuerdo a un reporte publicado por la cadena Fox News. El juicio contra Chávez, acusado de matar a tres trabajadores del consulado de Estados Unidos y a sus familiares en Juárez, ha revelado la depravación de uno de los grupos más sanguinarios de México. Chávez Castillo, identificado como El Camello en el momento de su detención, testificó contra quien fuera su jefe, Arturo Gallegos Castrejón. De acuerdo con el reporte, El Camello explicó que era parte de la banda Barrio Azteca y que tenía una cuota diaria de asesinatos como parte de una campaña para infundir miedo entre la policía y el público, causando grandes noticias. Siento que hice lo correcto, ya he hecho mucho mal, dijo Chávez en los tribunales, explicando por qué ahora estaba testificando contra su ex jefe, Arturo Gallegos. Gallegos Castrejón está acusado de haber ordenado los ataques del 13 de marzo de 2010, en los que murieron Leslie Enríquez, empleada del consulado estadounidense en Ciudad Juárez, su esposo, el agente policíaco de El Paso, Artur Rediles, y Jorge Alberto Salcido Ceniceros, esposo de otra empleada del consulado. Las víctimas regresaban de un cumpleaños del hijo de un compañero de trabajo en el consulado, cuando fueron atacados por los sicarios. La brutalidad del cártel de Juárez revela la rivalidad contra el cártel de Sinaloa, el cual ha ganado control de la ruta de la droga en la región de El Paso, Texas. De acuerdo al analista de seguridad Tristan Reed, la tasa de asesinatos en Juárez ha persistido debido a la existencia de dos organizaciones criminales poderosas, que proporcionan armas, dinero y drogas ilícitas para empujar que se maten entre sí. Jaime González Durán Jaime González Durán, también conocido como el Homer, nacido el 8 de octubre de 1971, es un ex narcotraficante mexicano que fue uno de los 14 miembros fundadores originales y el tercero al mando de la organización criminal conocida como Los Zetas. Ex soldado de élite del Ejército Mexicano del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales GAFE, fue entrenado en contrainsurgencia y localización y aprehensión de cárteles de la droga. A la edad de 20 años ingresó a las Fuerzas Armadas el 15 de noviembre de 1991, siendo admitido al Ejército y Fuerza Aérea con la matrícula militar B-8987-689, tramitada en Salinas, Victoria, Nuevo León. Recibió entrenamiento especializado por parte de las fuerzas estadounidenses y la Fuerza de Defensa de Israel, integrando el grupo Aerotransportado de Fuerzas Especiales GAFE, con la especialidad de localización, combate y aprehensión de integrantes de grupos narcotraficantes. Pero a los 7 años, 4 meses y 9 días, desertó del servicio como soldado especializado el 24 de febrero de 1999. Después del arresto de Osiel, González controló una distribución y transferencia de drogas ilegales a gran escala en los Estados Unidos, principalmente cocaína y marihuana. También controlaba gran parte del comercio ilegal de drogas en los estados mexicanos de Nuevo León, Michoacán, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo y Ciudad de México. La fiscalía lo ha catalogado como uno de los miembros más peligrosos y violentos del crimen organizado, y uno de los más buscados por la justicia mexicana y estadounidense. Se cree que González Durán fue el responsable del asesinato del cantante de narcocorridos Valentín Elizalde. González fue arrestado el 7 de noviembre de 2008 y puesto bajo custodia por agentes de la Policía Federal Mexicana en Reinos Atamaulipas. Con su detención, se confiscó un vasto arsenal de armas de fuego y municiones. La Fiscalía General de la República de México presentó cargos en su contra por su probable responsabilidad en delincuencia organizada y delitos contra la salud. Se encontraba internado en el Penal Federal de Máxima Seguridad Penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde cumple una condena de 35 años. Antonio Acosta Hernández José Antonio Acosta Hernández, el Diego, el confeso jefe de la línea Brazo Armado del Cártel de Juárez, fue sentenciado el jueves en Estados Unidos a cadena perpetua, reportó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La sanción específica que impuso la jueza Caitlin Cardone de la División de El Paso, Texas, en contra de Acosta Hernández fue de siete cadenas perpetuas concurrentes, tres cadenas perpetuas consecutivas adicionales y 20 años en una prisión federal. La sentencia de las autoridades fue dictada después de que Acosta Hernández se declarara culpable de cuatro cargos de crimen organizado, narcotráfico y lavado de dinero, detalló el Departamento de Justicia en un comunicado. También admitió su responsabilidad por siete cargos de asesinato y posesión de armas en relación con el homicidio de Leslie Enríquez, empleada del consulado estadounidense en Juárez, de su esposo Arthur H. Riddles y de Jorge Alberto Salcido, esposo de otra empleada de la representación diplomática, el 13 de marzo de 2010. El Diego, de 34 años, fue extraditado a Estados Unidos el 16 de marzo. Como líder del brazo armado de la línea, Acosta Hernández dirigió un reinado de terror, dijo el subsecretario de Justicia de Estados Unidos, Lani Abrewer. Acosta Hernández admitió que en el 2008 se convirtió en jefe de la línea, plazo armado del cártel de Juárez, y en jefe de plaza en Chihuahua y Ciudad Juárez, donde ordenó participó directamente en más de 1.500 asesinatos, detalló el Departamento de Justicia. Las autoridades mexicanas y de Estados Unidos también señalan que el Diego ordenó a sicarios realizar un ataque que culminó con la muerte de 16 personas en una fiesta en Villas de Salvarcar, Ciudad Juárez, el 31 de enero de 2010. Acosta Hernández fue detenido en la ciudad de Chihuahua, en julio de 2011. Otro de los crímenes que le atribuyen las autoridades mexicanas es el de ordenar el asesinato de 19 personas en un centro de rehabilitación en Ciudad Juárez, en junio de 2010. Además, se le responsabiliza por la muerte de Sandra Ivón Salas García, subprocuradora de Asuntos Internos de la Procuraduría de Chihuahua. De acuerdo con el reporte que dio la Secretaría de Seguridad Pública de México, el 31 de julio de 2011. Gabriel Cardona La peculiar historia del niño sicario Gabriel Cardona, en su paso como asesino del Cártel de Los Zetas, una de las organizaciones criminales más violentas en la historia reciente, comenzó cuando tenía 17 años. Gabriel nació y fue criado en Texas, Estados Unidos. Luego de varios años de estar en territorio mexicano, el joven fue reclutado por el crimen organizado en 2004. Mientras contrabandeaba drogas por su cuenta en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue detenido por la policía local y fue entregado a Miguel Treviño, el líder del sanguinario cártel tamaulipeco. Luego de un breve interrogatorio, Miguel Treviño, mejor conocido como Zeta 40, decidió que Cardona tenía la capacidad para ser un excelente sicario, así que optó por enviarlo a un campo de adiestramiento en ese mismo estado. En ese lugar, aunado a sus compañeros, cuya edad promedio oscilaba entre los 15 a 17 años, el joven Gabriel Cardona recibió un rifle de asalto y fue entrenado para matar por mercenarios de Colombia e Israel. Los días del sicario de Gabriel comenzaron cuando los Zetas mataban a un enemigo y luego él, junto con los demás reclutas, debían mostrarlo aprendido cometiendo un crimen similar. De esta manera, el joven fue expuesto a la violencia de forma progresiva. Incluso para Cardona, quien no sufría verdaderamente las dificultades de la pobreza en Estados Unidos, el narcotráfico fue un peldaño significativo hacia arriba en la escala social, pues los beneficios que obtenía si mataba para la compañía consistían principalmente de riquezas y mujeres. The New Yorker añade que antes de ser detenido Gabriel Cardona, asesinó al menos a 800 personas, y que los Zetas le pagaban a Cardona 500 dólares a la semana y un solo homicidio por encargo podría significar un bono de hasta 10 mil dólares. Además, este tipo de homicidios eran fáciles para Cardona y los demás niños sicarios, pues la policía en Nuevo Laredo ayudaba a los sicaritos en sus ejecuciones y hasta era contratada por el cártel cuando querían que los cadáveres desaparecieran. Trasciende señalar que estos niños sicarios son dependientes a las drogas luego de acostumbrarse al horror que representa un asesinato. En el caso de Gabriel Cardona, un cóctel de drogas duras y un Red Bull era lo que permitía realizar su trabajo sin titubear durante todo el día. Sin embargo, Miguel Treviño no requería medicamentos para matar, pues según el texto el Zeta 40 no era el único insensible. De hecho, para el cártel representa un halago que alguien te calificara como tal. Incluso el propio Cardona también se convirtió en un fiable y eficiente asesino, que se ganó el respeto de sus congéneres, así como el de Treviño, quien en cierta ocasión tocó su pecho y le dijo «Eres simplemente tan frío como yo». Cardona finalmente fue detenido cuando tenía 19 años y recibió cadena perpetua. Sin embargo, a diferencia de otros niños sicarios, Gabriel Cardona no recibió terapia. Ninguna ONG intervino en su nombre y nadie se notó deseoso por reintegrar a este chico a la sociedad. Pero no paró en eso, pues una vez privado de la gran cantidad de drogas que consumía durante su tiempo como sicario, Cardona comenzó a tener pesadillas. Asimismo empezó a enviar correspondencia en la que expresó remordimiento por los asesinatos cometidos. Ovidio Guzmán López Nacido el 29 de marzo de 1990 en Culiacán, Sinaloa, México. Es el hijo del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán, y su segunda esposa, Griselda López Pérez. Curso al menos cuatro años de primaria en el Colegio Seica, una escuela exclusiva en el sur de la Ciudad de México que pertenece a los Legionarios de Cristo. Se cree que Guzmán López ha estado involucrado en el negocio del narcotráfico de su padre desde que era adolescente, al heredar relaciones de su hermano fallecido, Edgar Guzmán López, y que ascendió a las filas del cártel de Sinaloa después del arresto de su padre. Las investigaciones policiales indican que Ovidio y su hermano, Joaquín Guzmán López, desempeñan funciones de mando y control de alto nivel de su propia organización narcotraficante, la Organización Criminal Transnacional Guzmán López. Guzmán López supervisaba aproximadamente 11 laboratorios de metanfetamina en el estado de Sinaloa, que producen un estimado de 3.000 a 5.000 libras de metanfetamina por mes. La metanfetamina se vendía al por mayor a otros miembros de Sinaloa y a distribuidores con sede en Estados Unidos y Canadá. Otra información indica que Ovidio ha ordenado el asesinato de informantes, un narcotraficante y un popular cantante mexicano que se había negado a cantar en su boda. En julio de 2015, junto con sus hermanos y Emma Coronel, ayudó a su padre a fugarse del penal de máxima seguridad del altiplano. En julio de 2017, el fiscal federal para el Distrito de Colombia formó un gran jurado que acusó formalmente tanto Ovidio Guzmán López como a su hermano Joaquín Guzmán López de participar en una conspiración para traficar cocaína, metanfetamina y marihuana desde el 2008. La acusación fue presentada el 2 de abril de 2018, luego de que una orden de arresto fuera emitida por un juez federal en Washington, D.C. para su arresto y extradición. Se cree que dirige el cártel de Sinaloa junto con su hermano Eismael Zambada García, por lo que el 8 de mayo de 2019 fue sancionado de conformidad con la Kimping Act de los Estados Unidos. El 5 de enero de 2023 se llevó a cabo un operativo por parte del Centro Nacional de Inteligencia, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, que culminó en la captura de Ovidio Guzmán López en la localidad de Jesús María. Tras el operativo, se reportaron múltiples tiroteos sin arcobloqueos por parte de los chapitos, tanto en el norte como en el sur del municipio de Culiacán. En consecuencia, la Protección Civil de Sinaloa lanzó un comunicado pidiendo a los habitantes de la zona no salir de sus casas, mientras que la Secretaría de Educación Pública suspendió todo tipo de actividad académica y pidió a la población resguardarse en un lugar seguro. Ese mismo día, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó durante una rueda de prensa que Guzmán López había sido trasladado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada en la Ciudad de México, para ser puesto a disposición del Ministerio Público. Horas más tarde fue ingresado al penal de máxima seguridad del altiplano. Un día después de su arresto, un juez federal de la Ciudad de México suspendió la extradición de Ovidio Guzmán a Estados Unidos. En febrero de 2023, un juez federal frenó por tercera vez la extradición de Ovidio Guzmán a Estados Unidos. Durante una audiencia, Ovidio Guzmán aseguró que no es la persona que la justicia de Estados Unidos quiere extraditar y que las autoridades mexicanas se equivocaron en su captura. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cargos abiertos contra Ovidio Guzmán y sus hermanos Archibaldo, Jesús Alfredo y Joaquín.